¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habitoys y estamos haciendo el sorteo para el canal de YouTube Como les había prometido, estamos a día sábado 17 Acá estamos con la app, app sorteos se llama Y bueno, muestro acá las opciones para que vean que no hay trampa ni nada Vamos a poner ganadores 2, porque está el primero y segundo puesto Un suplente, no hay duplicados, no hay filtro de duplicados ni nada de eso No hay nada raro, cuenta regresiva en 5 145 participantes, han sido pocos a la cantidad de suscriptores Pero bueno, en fin, suerte para todos Les recordamos, se sortea la estatuilla de Spiderman y el funko de Baby Yoda Así que le damos, primer puesto la estatuilla, segundo puesto el funko 5, 4, 3, 2, 1, suerte para todos, a ver, a ver Mónica Juárez, la ganadora del primer premio Y Santi Díaz, el ganador del segundo O sea, Mónica Juárez ha ganado la estatuilla de Spiderman Y Santi Díaz ha ganado el funko pop de Baby Yoda Así que esto que dice acá abajo es porque es el suplente Por si alguno de los dos no aparece De hecho se llama Nicolás Reca Barren Así que ese va a ser el suplente por si uno de los dos no aparece Así que nada, ahora me estaré poniendo en contacto con O si, bueno, si ven este video por favor comuníquense conmigo Ya que buscarlo en Youtube es distinto Porque puede que no coincida con el nombre de Instagram o de Facebook Así que si ven este video por favor pónganse en contacto conmigo Bueno, me despido y un saludo para todos Chau chau